Y en la siguiente nota vamos a ver unos tiernos bebés modelando diseños de Baby Modas. Vamos a verlo. Me encuentro en la tienda de Baby Modas aquí en el Centro Comercial Real Plaza en Chorrillos. Estoy con Mario Mostacero, él es Supervisor Comercial de Baby Modas justamente y nos va a contar de esta nueva colección Otoño-Invierno 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Como mencionaste, esta es una de nuestras tiendas que tenemos en Lima, que está ubicada en el Centro Comercial de Chorrillos Real Plaza, al frente de lo que es la Escuela de Policías. Cuéntanos de esta nueva colección. Bueno, está espectacular, tiene colores bien bonitos. Sí, ahora Baby Modas se está actualizando, estamos llevando una nueva tendencia en lo que es ropa. Ahora puedes ver, podemos apreciar en este modelo que tenemos acá, tenemos unos colores más vivos, sobre todo lo que es el tejido, lo que es en la chompa. ¿Para qué? Para que la mamá al momento de vestir a su hijito lo vea muy atractivo, lo vea bien vestido. Sobre todo los sombrecitos, que normalmente son bien clásicos los cortes, los polos, tienen detalles muy bonitos, combinación de colores, los bolsillos. Encuentras también lo que son los polos manga largos ahora por la temporada, que se está haciendo bastante frío, que no se decide todavía el sol, con un estampado bastante atractivo. Y este como que tiene dos mangas, ¿no? Exacto, como parece un polo manga corta y con un polo manga larga. Con tema rockero, como que no tan de bebé, ¿no? Exacto, ya un hombrecito más maduro. Ay, mira estos chalecos tan bellos también, mira ese detalle, pues precioso. Con su bochito. Como me mencionaba, todo lo que es el tema de jeans estamos viendo ahora en Baby Modas, desde lo que son este nivel de rasgado, como tú puedes ver acá, detalles y las correas, eso es lo que estamos bastante incursionando. Y sobre todo, exacto, es lo que te quería mencionar, las camisas ahora es algo bastante atractivo que nosotros tenemos para que las mamis puedan vestir y tengan el complemento perfecto. Si te das cuenta, tienen la camisa, con su conjuntito y con los zapatos que también nosotros ofrecemos acá. Y abrigos también, estas casacas están buenísimas, también acolchaditas. Tenemos bastante lo que son las casacas acolchadas, porque como te mencionaba, el frío ahora es bastante... Sí, hay días fríos, que están fríos y hay días como hoy, que está en el sol. Que no sabes cómo vestirlos, ponerte un polito o algo, entonces esos días indecisos tienes lo que es la casaca. Pero hemos visto de niños, pero también tienen prendas lindas para niña, por supuesto. Cuéntanos un poquito de las prendas de niña. En niña también podemos ver reflejado también lo que son los jeans, lo que son los denim para las mujercitas, las blusas, las chompitas, enterizos, leggings, que se utilizan bastante ahora las niñas. Sí, es muy cómoda, es una vestimenta muy cómoda, muy práctica para la mami y también como estás ordenadita. Fresca también, cómoda para la niña, o a veces la niña quiere moverse, jugar, va a una reunión y está correteando por todos lados, entonces es más cómoda para ella que estar en un legging, ¿no? Sí, también tiene chompitas de hilo, colores rojos también encendidos, muy bonitos. He visto que también están incursionando en el tema de accesorios. Sí, ahora Baby Moa se ha incursionado en todo lo que es accesorios, estamos diseñando y fabricando lo que son canguros. Canguros bastante cómodos y flexibles para lo que son las mamis, colores atractivos. Ese canguro se puede amoldear, o sea, puedes llevarlo en la parte delantera a tu niño, lo puedes voltear al niño y a su vez también te sirve como caminador. Ah, buenísimo. Exacto, es un multiuso, exacto. Eso es lo que nosotros ahora hemos visto una necesidad en las mamis y en los papis cuando utilizan el tema de los canguros y lo hemos diseñado. Y por supuesto también tienen los ajuares para los más bebés. De distintos materiales, desde el ciudadano de algodón hasta ahora lo que estamos sacando de nuevo material, lo que es yácar, que es un poco más gruesito para que no lleve, ahora en esta época, sienta un poco más de calor, no tenga bastante frío, ¿no? También además contamos lo que son los enterizos térmicos. Son enterizos bastante abrigadores para lo que son para las mamis, ahora cuando salen este clima bastante... A la calle, sí. Exacto, y sienta un abrigado y una temperatura adecuada para que es para su hijo, ¿no? Bueno, te felicito. Esta colección está espectacular. Por favor invita a Mario a las mamis que nos están viendo, a las tiendas, ¿a qué tiendas pueden visitar? Nos pueden visitar como esta tienda de chorrillos, al Centro Comercial Mega Plaza, Bellavista, Villa El Salvador o también en algunas provincias que tenemos, lo que son Arequipa, Trujillo, etc. También no olviden visitarnos en nuestro fanpage, que es Baby Modas Oficial. Siempre estamos sacando lo que son nuestras nuevas colecciones, nuevas tendencias y concursos que siempre estamos lanzando para las mamis. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti. Muchas gracias. Recorrer distancias largas con tu bebé puede resultar una tarea algo caótica. Estás preocupada constantemente por si se ha mojado la ropita, si está incómodo o por encontrar un lugar cercano en donde cambiarle el pañal. Pero gracias a Haggis, todo esto se terminó. Ahora tú y tu bebé pueden disfrutar de viajes más largos y felices. Preocúpate menos y disfruta más de cada momento a su lado. Los nuevos Haggis ActiveSec te ofrecen una mayor protección, ya que absorben más que otros pañales y ayuda a evitar filtraciones. Cuentan con un sistema duo velcro que ofrece un ajuste duradero. No te preocupes más por cambiar constantemente el pañal de tu bebé. Haggis ActiveSec te da hasta 12 horas de absorción. Me encuentro con Aldo Girao, el exgerente comercial de Baby Kids. Estamos en la nueva tienda de mamá bebé aquí en San Miguel y él nos va a ayudar a escoger la silla de auto ideal para nuestro bebé. ¿Qué tal, cómo estás? Gracias, gracias por la invitación Antoinette. Es cierto, este tema es sumamente interesante y yo lo traigo aquí a la entrevista porque muchos me preguntan, ¿cómo elijo la silla de auto ideal para mi bebé? ¿Qué es una silla? ¿Qué es una butaca? ¿Qué es un portabebé? Todo es lo mismo y bueno, yo dije, qué mejor oportunidad que juntos poder descubrirlo. Perfecto, explícanos, a ver cómo es. Las sillas de auto se diferencian por etapas. Hay la etapa 0, 1 y 2, que son justamente, hay más etapas, pero estas son las principales y son justamente las contempladas en la nueva ley de uso de asientos para bebés en el auto. Todos nuestros asientos de auto logran cubrir estas tres etapas. ¿En qué se diferencian? En el peso que cubren. La 0 para la primera etapa, que es hasta los 10, 9 kilos aproximadamente. La etapa 1, que es de los 10 a los 20 y la etapa 2, que es hasta los 25 kilos aproximadamente. ¿Cómo se utilizan? La etapa 0, que es la primera etapa, cuando el bebé recién está sentándose o está tomando esta postura, se utiliza mirando hacia atrás. No sé si has visto que en las autos a veces el bebé mira hacia atrás, hacia la parte trasera. Y, por supuesto, se echa un poco la butaca. Por eso nuestros asientos vienen con ciertos reclinamientos dentro de la estructura. El bebé mira hacia atrás porque evita el impacto frontal, las frenadas del papá, que siempre lo van a llevar hacia adelante, pudiendo hacerle daño a la columna, al cuello o a la misma respiración. A veces tienen apneas respiratorias por este constante. Y acá en Perú, más todavía, porque el tráfico es terrible y siempre está parando y arrancando. La etapa del grupo 1, ya lo pones hacia adelante, aún el bebé tiene una estructura un poco delicada y por eso tienes todos estos protectores que ves aquí laterales. Estos acolchados son acolchados que van a recibir los impactos, van a absorberlos, no solo frontales sino también laterales. Te vas para un lado, el auto gira derecha, izquierda y todos estos acolchados van a ir absorbiendo estos impactos cuidando al bebé en esta etapa que va a llegar hasta sus 20 kilos. En una etapa del grupo 2, ya que el bebé puede llegar hasta los 25 o un poco más de kilos, ya retiramos todos estos acolchados. Sí, los asientos de auto de Baby Kit tienen ese beneficio. Sí, sirviendo esta misma silla, esta misma butaca. Sí, sirve la misma silla, el mismo asiento o butaca como también le suelen llamar y ya tienes igual un acolchado pero dentro de la estructura como puedes ver, incluyendo sobre todo lo que le llaman el side padding o protección lateral que protege la cabeza del bebé que es sumamente importante. Y que inclusive puedes graduar. Por supuesto, como puedes ver aquí tiene un aditamento en la parte de atrás donde tú vas a regular y puedes darle más altura. A medida que va creciendo el bebé, que nada, como dices tú, crecen todos los días. Crecen todos los días, aquí en Perú más todavía, aquí en Perú son bien chapaditos los bebés. Y por supuesto siempre tienes que ver que tenga un buen acolchado, una buena estructura, sistema de reclinado, todas las certificaciones internacionales como suelen tenerlas todos los productos de Baby Kit y un buen cinturón de seguridad, un arnés de cinco puntas por lo menos, como podemos tenerlas en todas las butacas de Baby Kit. La diferencia entre las butacas, que también me lo preguntan, pero si esta cubre todo, ¿por qué tú tienes tantos modelos? Bueno, hay variedades y gustos diferentes, ¿no? Por eso tenemos diferentes también estructuras que utilizan diferentes colores también. Sumamente interesante Aldo, así que por favor invita a las mamás, ¿dónde están las tiendas? Bueno, tenemos esta tienda que nos ha acogido el día de hoy para esta entrevista, que es la tienda Mamá Bebé de San Miguel, en la avenida Escardó 660, en el distrito de San Miguel. Luego también nos pueden visitar en la tienda que abrimos hace poco en Chorrillos, en la avenida Alameda Sur, cuadra 5, en el distrito de Chorrillos, en la parte sur. Y por supuesto nuestra emblemática tienda de La Molina, en avenida La Molina 1186, en pleno óvalo de La Fontana, a dos cuadras de Javier Prado. Visítenos, además de buscarnos en nuestra página web y en Facebook. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora en nuestra secuencia Aprendiendo con tu Bebé, nuestra blogger Carolina Hachín nos dará algunas opciones para decorar el cumpleaños bautizo de tu bebé. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, mamá bloggera de Mami al Rescate y miembro del Team Bloggers de Mamá Feliz. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes decorar tus dulces en casa. Mamis, por ejemplo, yo les recomiendo que siempre antes de todo deben elegir el tema. En este caso te vamos a mostrar un tema para niñas, Hello Kitty. Por ejemplo, debes siempre conseguir todas las herramientas para hacer, por ejemplo, galletitas. Esos son los moldes de Hello Kitty. Acá, por ejemplo, tenemos los pirotines para poder definir obviamente la temática en este caso. Por ejemplo, hoy les voy a enseñar cómo pueden personalizar sus dulces. Aquí, por ejemplo, tenemos un beso de moza con un tag. De repente le podemos colocar algún tag en especial, ya sea con el nombre y todo. Para eso necesitamos tener al alcance estas envolturas donde puedes aquí colocar el beso de moza y lo puedes simplemente forrar y ayudarte de unos sellitos de seguridad, como estos de aquí. Al igual, por ejemplo, de Marshmallows, siempre es bueno conseguir unos empaques bonitos para que puedas tener una buena presentación, sobre todo. Aquí, por ejemplo, tenemos un empaque negrito. Hemos hecho un juego bonito para ese tema de Hello Kitty. Simplemente puedes colocar acá los Marshmallows dentro y ya puedes envolverlos con cintas. Y siempre esto, bueno, personalizarlos. Debes tener, por ejemplo, stickers, usar este papel sticker para, de esta manera, tú puedas dar una buena presentación. Mamis, también es muy importante tener compotas de fruta, sobre todo si es para cumpleaños de niños. Y esto lo puedes personalizar. Simplemente puedes usar este papel sticker, papel bon sticker, como acá pueden ver, cortarlo y hacer esta presentación. También para la sorpresa de nuestros pequeños podemos usar bolsitas craft, como este caso. Y también podemos, para colocar de repente algún tag, podemos colocar el diseño, ¿no es cierto?, en el nombre de la pequeña. De esta manera ya estarían ya las bolsitas personalizadas. Bueno, mamis, espero que puedan aplicar todos esos tips con sus pequeños. Ya saben que pueden visitar la página Mamá Feliz o también mi blog, que es mamialrescate.com. Nos vemos. Al regresar, en nuestra secuencia de primeros auxilios, te enseñaremos qué debes hacer en caso de incendio. No te muevas de Mamá Feliz. Baby Kids tiene la línea más completa de programas. Productos pensados en la mamá y el bebé. Hemos creado una colección que te acompaña en cada momento y en cada lugar. Encuéntranos en los principales supermercados y tiendas por departamentos de Lima y provincias. Y en tu tienda para bebés preferida. Pide un Baby Kids. ¿Estás segura que va a aguantar todo el viaje? Tranquilo, va a aguantar. ¿No habrá que cambiarla? Aguanta. ¿La cambiaste? Ya sé, aguanta, aguanta. Mira. Tenías razón, mamá. ¿Cómo aguanta? Los nuevos Haggis ActiveSec te ofrecen una mejor protección porque absorben más que otros pañales. Ayudando a evitar filtraciones. Y con su sistema Duo Velcro que te ofrece un ajuste duradero. Haggis ActiveSec absorbe más que otros pañales.